Buenas tardes, Radio Fuerto TV. Hace tiempo de estar con este equipo y siento, bueno, pero te vimos hoy que eres muy bien ordenado atrás y esperando y yendo al contador. ¿Siente que en este tiempo ya sus ideas están siendo tomadas en cuenta con los jugadores? Sí, Roger. Los últimos años que me he tocado dirigir, me he tocado asumir equipos que están en esa lucha, ¿verdad? En la lucha de abajo. Y he aprendido mucho a saber defender, a confiar el equipo de la defensa hacia adelante. Cosa que cuando estaba más joven empezaba y me gustaba más empezar de arriba, ¿verdad? Lo contrario, pero bueno, las circunstancias y todo me ha llevado a ganar experiencia en ese sentido. Y creo que los muchachos lo han asimilado bien y a partir de ahí creamos peligro porque tenemos un equipo rápido también para poder ir a transiciones rápidas. ¿Siente que vas a tu fecha por lo que ha pasado hoy? Me hubiera gustado ganar. Pero como lo he dicho en otros partidos, o sea, hoy ganamos un punto. Hoy ganamos un punto que es valioso, ¿verdad? Pero sí me voy a ser satisfecho con el crecimiento que hemos tenido a la hora de defender. Y no a la hora de defender de la línea atrás, sino todo el equipo, ¿verdad? Me parece que ahí es un equipo muy solidario, en el sentido de que ya me he entendido que el gran fútbol se juega así. Un equipo bien parado. Hemos visto, por ejemplo, la serie anterior del Real Madrid, bien agrupadito todos esos tracks, metidos todos en casi con su área, defendiendo bien. Entonces yo creo que los jugadores nuestros tienen que entender que un equipo, pues, jugar bien es cumplir las cuatro facetas y no creo que este equipo no está cumpliendo. Todo eso no, hoy tiene una de las partes.